Tercer día consecutivo de sobreprecios, en este caso es nuevamente PAMI y Vialidad Nacional de Córdoba. De Vialidad Nacional es por repelentes para mosquitos, hasta 5 veces su precio ordenaron comprar. Y en el caso de PAMI es por vasos descartables, hasta 3 veces su precio ordenaron comprar. Pique un par de veces me preguntaron qué es un sobreprecio, que por qué saldrían ganando por pagarlo más caro. Y claro, es que en realidad no es que lo pagan más caro, es que anotan que lo pagan más caro. Es como que vos me quieras vender algo a 100 pesos y yo te digo, anotá que me lo estás vendiendo a 300. Y en vez de 100, te doy 150. Y los otros 150 me los quedo yo. Ese es el problema, eso es un sobreprecio. Todo lo que voy a decir me basé en fuentes directas, están los links disponibles que son del Estado Nacional. No es que me voy a basar en un diario ni nada, me estoy basando en fuentes directas. Voy a decir los nombres y apellidos de quienes ordenaron comprar, de quienes venden, los precios exactos, las especificaciones. Y está todo publicado. Esto es algo que hay que difundirlo, porque hay que escracharlo esto. Porque si no queda en la nada, estas cosas que estoy diciendo no es que se están hablando por todos lados. Y esto no es una boludez, lo están haciendo con plata nuestra. Nos piden ajustarnos y que tengamos paciencia y que no hay que salir de la crisis, bueno, todos juntos, qué sé yo. Y la plata que estamos aportando entre todos la usan para afanarla y quedársela a ellos. Y es claro que no les importa lo de la emergencia sanitaria ni nada. Si más bien están aprovechando el quilombo para poder afanar. Aprovechan que están todos diciendo, ay qué bueno Alberto, con el coronavirus, qué bien que lo estás llevando adelante. Están todos mirando para allá y mientras tanto allá te están afanando. Bueno, empecemos. Voy a leer porque hay muchos datos. En el caso del repelente de mosquitos se autorizó el 2 de abril. Los tipos se encargaron 536 repelentes de mosquitos. Esos chiquitos de 160, 165 centímetros cúbicos. Y los pasaron a un precio de 380 pesos. Fíjense si quieren a cuánto están, están mucho menos. Por ejemplo, repelente para mosquitos Fushi, 165 centímetros cúbicos. En Coto, si entran a Coto Digital lo pueden ver. Precios cuidados, 76 pesos con 50 centavos. Estos tipos se ordenaron comprarlo a 380 pesos. ¿Querés que no sean precios cuidados? Bueno, en la página de Jumbo, fíjate. Repelente off, 165 centímetros cúbicos, 123 pesos. Y estamos hablando de Jumbo, de Coto. Yo estoy seguro que está lleno de lugares, de casas de limpieza y eso, que lo conseguí más barato. En el pedido aclaran que se están refiriendo a repelentes para mosquitos de por lo menos 160 centímetros cúbicos. No es que estamos hablando de repelentes más grandes, eh. Estamos comparando el mismo tamaño de repelentes y el mismo tipo de repelente de mosquitos. Ellos pidieron 536 repelentes por 380 pesos por un valor de 203.680 pesos. Si el pedido hubiera sido los 536 repelentes a los 76,50 del Fuji, saldría 41.004 pesos. Es decir, 5 veces menos. Estamos hablando de una diferencia de 162.676 pesos. Todo esto se lo encargaron a una sola persona, como es el tema de los sobreprecios. A esta persona le dicen, bueno, decinos que nos vas a cobrar 5 veces más. Y esa diferencia se la queda entre el vendedor y el comprador. ¿Y la plata de dónde sale? De nosotros. El presupuesto lo armó Enrique Sebastián Stracert. El jefe de compras es Juan Andrés Aramayo. Si quieren mandarle un mail al jefe de compras es jaramayo arroba vialidad.gov.ar Si quieren consultarle, che, ¿por qué están comprando 5 veces el precio de lo que deberían comprarlo? Y la vendedora, que es de La Plata, se llama Marta Alonso, quit 27-03-954748-7. Y ahora vamos al caso de PAMI. En el caso de PAMI, ¿son los vasitos esos de plástico descartables? ¿Los de 180 centímetros cúbicos? También, eso está aclarado. No es que estamos hablando de vasos más grandes. Siempre estamos hablando de estos vasitos que son de 180. PAMI encargó la compra de 1.228.800 vasos a 3 pesos cada uno. Por un valor de 3.686.400 pesos. Los mismos vasos, yo mismo los encontré en Mercado Libre a razón de 1 peso con 15 centavos cada uno. Ellos lo están queriendo comprar a 3 pesos, yo lo encontré a 1 peso con 15 centavos. O sea, lo están queriendo comprar a casi el triple de su valor. Y yo estoy hablando de comprar 100 vasitos en Mercado Libre. Yo imagino que si al tipo voy y le digo, che, te quiero comprar 1.200.000 vasitos, me va a ser precio. Si los compras a 1 peso con 15, te quedan en 1.413.120 pesos. El sobreprecio, en este caso, sería de 2.273.280 pesos. Esos 2.200.000 pesos quedan en el bolsillo de alguien. ¿Y quién firma esta compra? ¿Quién dice, bueno, dale, hagan esta compra? María Alejandra Fernández Scarano, secretaria general. ¿Y quién está proveyendo? Sucesión de Armida Manuel Perfecto, quit 3071-170-328-0. Si quieren hablar con el proveedor o con quien está haciendo la compra y le preguntan, ¿a dónde están yendo esos 2.200.000 pesos extras? Y yo me pregunto, ¿qué? ¿Otra vez fue un error? ¿Otra vez? Ah, me confundí. Ah, es que no me di cuenta. ¿Siempre hay una excusa? Alberto dijo que no iban a comprar más a precios que estén por arriba de los valores del mercado. ¿Qué pasó, Alberto? Que nos estabas mintiendo, ¿no? O también, bueno, fue un error de nuevo. Después de toda esta seguidilla de errores que vienen teniendo hace 10 días, 2 semanas, no sé. Todos los días hay un error distinto y siempre es, ah, no, bueno, nos confundimos. Bueno, si apoyan este tipo de contenido, si lo valoran, si lo aprecian, que esté con este tipo de información. Y bueno, el tiempo y el esfuerzo requerido para hacer todo esto, grabarlo, buscar toda esta información, editarlo y todo. Yo acá me gusta hacer así. Y aparece. En mi página, si quieren, pueden entrar para tirarme unos pesos y decirme ¡Gracias, Augusto, por tu esfuerzo! ¡Toma! Desde 50 pesos se pueden poner. No es favor, sale 50 pesos. Si no pueden colaborar, no hay problema. Lo que sí les pido es que compartan este tipo de contenidos. La idea de la página es concientizar sobre este tipo de cosas, informar y que no estemos todos mirando para allá, diciendo, ah, el coronavirus, el coronavirus y que mentiras nos estén cagando. Como no hay mucha gente dándole bola a eso, pasa desapercibido y mientras tanto nos están afanando. Son parte de una cadena. Si yo genero este contenido y ustedes no se lo pasan a sus contactos, queda ahí y nadie se entera de nada. Así por eso que les pido si le comparten este tipo de información a sus contactos en Instagram, en Facebook, en YouTube, que pasen el link por WhatsApp, por Twitter, por lo que sea, porque estas cosas no pueden pasar desapercibidas. Hago una captura de pantalla de un chat con un peroncho y recibe tres veces más likes y tres veces más atención que este tipo de contenido que en realidad es más importante. Y los medios tradicionales a veces medio que te ocultan este tipo de cosas y te hablan de Beto superpoderoso. Y si alguien me quiere pasar algo de información, de algo que haya pasado, algún video, algún audio, algún meme, lo que sea, también les dejo acá mi mail, info, arroba, es de peroncho.com.ar. Y también pueden ver que en las redes sociales estoy en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, que si es que se llega a venir algún tipo de censura, estaría bueno seguir conectados. Y retomando con la temática, como vengo preguntando, ¿son chorros o inoperantes? Aparentemente son chorros, inoperantes y bastante poco disimulados. Pareciera que están aprovechando todo esto para poder afanar mientras uno está distraído con el tema del coronavirus. Ni calar que uno se pone a hablar de estas cosas y no falte el que te dice, no, bueno, ahora cerremos la grieta, no hablemos de esto, concentrémonos todos juntos para combatir el virus, vía libre para que afanen porque estamos todos pensando en el coronavirus. Es como dice el refrán, a río revuelto a ganancia de pescadores. A esta gente hay que meterle tantas patadas en el culo. Ah, y no se olviden. Adiós. O como viene la mano. Tomá, Augusto, comprate un fierro.